This year it's on Eternity Pandemia, guerra biológica, niños, cuídame pisar los tenis Si quieren precio lo hacen en un invento de motherfucker, little baby El movimiento no trata como rabbits, pero le saco el Xavier Si te preguntan lo que piensas en mí, solo dile que yo no fui Estoy en los torres haciendo amistazos y sé que ando por ahí Recuerda que el cielo es solo pa' lo bueno y el infierno no es pa' mí Broky receptor, dirífero, no me vuelvas a contradecir ¿Qué quieres que digas si me hablas de todo con lo que mi son boobie? Party roll, si Peter se choo, yo gimnasio como Angelina Jolie Lo siento y investigas, ahora en la letra no te la voy a traducir Ayer no me quise y por eso pa' que escriba la canción Seven Rings Los que no se agallan en este mundo si no callas bocas a ti si te callan No entendí tu canción, mi ideología no es como la de los mayas Bye, I come to my room, no soy soldado, pero este flow no es soldado Libre roncale pa' que estos chavales terminen de entender concepto de flow Yeah, joseando esos miles pa' que algún día se convierta en millones Lo mío en un frito estira más racca y tumba en tus canciones No va pa'l baile ni ganó esa muy buena no se me emocione Otra jorra en la calle recoma'n los julioi apriete pantalones Yeah, apriétese los pantalones, combi, espóngase en serio Respeten los rankings que embarquéis si saben quién parte el estereo Por lo mío mejor dime, lo hice yo solo Ahora piso el marro, pero antes piso el lodo Matando a tu liga, Sanicrita, no hay modo De que nos bajen, esto es canaje Muy elegante aunque no lo contraje Si quieren bajen, sea pura imagen Astro Kids, vacila la grasa que traje Ahora me dicen que soy odioso, que no sé qué más Ustedes se alejaron, se van a virar No soy rencor o soy una personal Pero ya no vuelvan los anamos, man Yeah, pesan con C, con Z, mami Dímelo, Cristian Yeah, KNG, la secta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!